Otra edición más de Genius desde Hollywood con Javier Seriani y vamos a hablar de la ola de despidos que estamos anunciando en exclusiva somos siempre los primeros en anunciar de los despidos de la industria dos despidos que nos llaman mucho la atención las injusticias de los medios vamos a hablar de Paco Fuentes, ¿ustedes saben quién es? Bueno, Paco fue el reportero que fue agredido por Eduardo Llanes Y ya no me faltes al respeto No te falta en ningún momento Por hacer una entrevista para El Gordo y la Flaca a pedido de los productores de El Gordo y la Flaca por supuesto fue agredido y lo peor, sus presentadores Raúl de Molina y Lili Estefan le hicieron bullying, se burlaron de él y defendieron al agresor Eduardo Llanes la demanda continúa todavía en Los Ángeles y esto todavía no terminó Pero por haber cumplido la misión y por haber sido un buen reportero arriesgado por hacer la pregunta que El Gordo y la Flaca le mandaron a hacer por cumplir las órdenes del productor y ser responsable hasta el final aguantársela como buen macho ¿Cómo le pagó Univisión? ¡Despidiéndolo! ¡Lo despidieron! ¡Lo despidieron! ¡Claro! Lo despidieron a Paco Fuentes el hombre que cumplió con su deber como periodista por eso Jorge Ramos y el Departamento de Noticias lo defendieron porque cuando un periodista es agredido todos tenemos que salir al ruedo y por eso Raúl de Molina y Lili Estefan tuvieron que pedir perdón por haberse burlado de un periodista agredido en los Estados Unidos Una injusticia de los medios Hablemos ahora de Zuleika Rivera Otro de los programas mutantes es Un Nuevo Día Había venido con muchos cambios habían sacado gente pero algo bueno que habían hecho es traer a Zuleika Rivera algo refrescante, atractivo, sexy, juvenil que le daba una frescura al programa ¡La despidieron en medio de sus vacaciones! Con tanta gente que hay para despedir Bueno, despidieron a Zuleika no le avisaron, evidentemente regresará de sus vacaciones ya enterada de esta situación la despidieron al aire mientras ya todavía no había regresado a Miami ¿Qué es lo que está pasando en esta industria? Recuerde que también tuvimos a Rachel Díaz en el Mundial con el mismo cinturón y el mismo pantalón en todos los informes del Mundial ¿No tienen plata para cambiarle el cinturón a Rachel? ¿Qué es lo que está pasando con la creatividad en la televisión hispana? Por eso es que se está cayendo el rating porque están votando a las personas incorrectas y no votan a quien tienen que votar porque quiero decirles algo y con esto cierro lo más importante es el talento vayamos para atrás a los creadores de la gran industria el gran Tigre Azcárraga lo decía siempre productores hay muchos pero talentos muy pocos así que televisoras a cuidar los talentos trátenlos con dignidad soy Javier Seriani desde G News desde Hollywood para el mundo suscríbete anótate comparta y por supuesto disfruta nuestra super exclusiva de Hollywood en la próxima en la próxima 心 CC por Antarctica Films Argentina